Muy bien, tenemos aquí un invitado, bueno, dos invitados que me complacen, pero uno ya es parte de la casa y otro llega por primera vez. Danilo Maldonado Machado, pero conocido internacionalmente como El Sexto. Bienvenido a nuestro programa. Eres artista plástico, grafitero, bloguero, escritor, y conocido internacionalmente cuando uno entra en internet y ve tus cuadros, tus grafitis, tus imágenes, tu actitud de rebeldía permanente contra la dictadura cubana, pues despiertas la admiración en todas partes y es un honor de verdad tenerte aquí. Gracias a ti por invitarme a tu programa. Y te presenté hoy aquí a Orlando Gutiérrez, que es un gran luchador del directorio democrático cubano, que está apoyando y ayudando a Antunes en este trance difícil, porque todos queremos mucho a Antunes. Y cuando vino por acá y lo conocimos en persona, pues descubrimos que es un hombre con un inmenso corazón, con gran valentía, tremendo. Porque uno ve las imágenes de Antunes gritando siempre, y puede pensar que es un gritón más, aunque lo esté haciendo por una causa justa. Cuando lo conoce en persona es un hombre calmado, que no dice malas palabras, que tú me señalaste ese pequeño detalle, tranquilo y muy sensato. Y de verdad que se roba el corazón de quienes le conocemos. Y ahora estamos preocupados con lo que está pasando con él. Vamos a empezar con unas imágenes del apoyo internacional que está suscitando la huelga de Antunes. En México, frente a la embajada de Cuba, hay un grupo de personas allí que decidió ir a apoyarle y a gritar, pues viva la libertad y abajo la dictadura. Veamos esas imágenes del apoyo a la huelga de Antunes. ¡Derechos humanos! ¡Para los cubanos! ¡Para los cubanos! ¡Derechos humanos! ¡Para los cubanos! ¡Para los cubanos! ¡Para los cubanos! Muy bien, Orlando. Estas son las cosas que a la dictadura no le gusta, ¿no? Que encontrar que alrededor del mundo una figura de la oposición recibe respaldo. Juan Manuel, es interesante. Es una manifestación frente a la embajada castrista en Ciudad México, que es un edificio inmenso, una fortaleza. Lo interesante no es solamente los 100 jóvenes que están ahí manifestándose, sino que como tú vas a notar, los carros que están pasando, están sonando clasos en apoyo a la manifestación. Eso no ocurría antes en México. Y es un respaldo espontáneo de la población. Esta huelga de Antunes no solamente ha suscitado una manifestación como esta en México en apoyo a Antunes a la lucha por los derechos humanos en Cuba, sino que también vimos que el Washington Post... Mencionó a Antunes específicamente. El segundo periodo más importante de Estados Unidos, sacó un editorial completo apoyando a Antunes. También hemos tenido una gran cantidad de personalidades internacionales que han estado llamando constantemente a la Casa de Antunes para hablar con él y para darle respaldo. El fin de semana habló con el expresidente salvadoreño Armando Calderón Sol, que le pidió a Antunes que bebiera agua, no solamente por el bien de Cuba, sino por el bien de toda la democracia en América Latina. Habló con él en Diana Rosletting, habló con él en Lincoln Díaz-Balart, habló con él en Carlos Alberto Montaner y dirigente Otto Guevara de Costa Rica. Es decir, ha sido con tanto el respaldo que él ha sentido. Y sobre todo que cuando un periódico como el Washington Post le dedica un editorial a la resistencia cubana y a Antunes, uno se da cuenta de cuánto hemos avanzado en esta lucha y dará a conocer la realidad de Cuba. Y además en Cuba han salido también a protestar. Más adelante vamos a ver las imágenes. Tú que has estado arrestado innumerables veces, y que conoces la fuerza del gesto, ya sea artístico o sea cívico, ¿cuán importante es saber que afuera te están apoyando? Bueno, eso es vital. Eso es vital porque eso es lo único que te mantiene en pie y lo único que tú sabes es que lo que estás haciendo está bien y tienes la razón de ser. Porque te pueden hacer creer en el silencio que tú estás errado. Exactamente, el arma del comunismo es ese. Hacerte creer que tú estás aislado y que no vas a poder y que ellos son invencibles. O sea, cuando tú sabes que hay alguien que te está esperando, hay alguien que te está apoyando, pues eso es suficiente gasolina para echarle para adelante. O sea, tú estás en el lugar que estás, estás en el barco, el barco se está hundiendo y estás con los tuyos, aunque tu guano esté perdiendo. Y también es importante el apoyo interno. Tenemos también imágenes de un grupo de opositores que decidió salir a pedir por la libertad y apoyar a Antunes sencillamente. Veamos. ¡Viva la derecha humana! ¡Viva! ¡Viva la justicia de Antunes! ¡Justicia! 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 ¡Libertad para Iván Fernández de Mastres! 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 Ahora, ¿cuándo vamos a ver cuánto queda para que estas pequeñas marchas lleguen al nivel, por ejemplo, de las de Venezuela? Yo creo que eso... Yo creo que en Cuba existe por hoy un estado de rechazo al régimen que es tal que el mismo régimen no sabe eso. Es decir, yo creo que en Cuba hay una resistencia generalizada la mayor parte de las veces es individual, es discreta, pero está ahí. Y lo que me decía Antunes, es decir, tú todavía no ves a la gente en la calle, a las miles de personas, pero cuando caminas por el país y ves las casas que se te abren, el respaldo que te gana espontáneamente la gente, el rechazo que hay al régimen, te das cuenta que hay una inmensa mayoría de los cubanos que quieren un cambio democrático. ¿Tú piensas lo mismo? Sí, 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 sin duda, sin duda, sin duda. El régimen se está manteniendo por una fantasía tan abstracta como existente. O sea, en el momento en que tú te das cuenta que hasta un policía no se cree ni que él está ahí por alguna cosa, porque ya supuestamente el encantador que hablaba ocho horas en un discurso no existe. Está pasando por el proceso de desmitificación. Y las personas no se creen en eso, ni los policías, ni los dirigentes, nadie. O sea, eso no... Por ejemplo, tu propia personalidad a mí me sorprende en muchísimos sentidos, ¿no? Porque yo vengo de esa generación totalmente escéptica que vivió la época pro-soviética y tú decides no solo hacer arte, sino convertir tu cuerpo también en una obra de arte y de protesta cívica, ¿no? Yo sé que es un poco exhibicionista, pero él tiene tatuado, tiene tatuado a Osvaldo Payá Sardiñas, tiene tatuado a Laura Poyán, ¿no? Si puedes enseñarlo, si no, te puedes parar, ¿no? Sí, cómo no. A ver si la cámara puede allí, completa, ¿qué dice? Laura, Laura Poyán y Osvaldo. Y Osvaldo por acá, ¿no? ¿Por qué? Yo sé lo que significan ambos, ¿no? Y sobre todo a Payá, que conocí personalmente. ¿Alguien te puede decir que a lo mejor eso es llevar a extremos las cosas, no? ¿Por qué tú quieres llevar en tu cuerpo a esas personas? Primero, Laura, yo tenía un polvo verde, Laura, y andaba por la calle con él. Yo soy de los que creo que con la publicidad tú puedes lograr grandes cosas, porque esa es la arma fundamental que ha tenido el comunismo para doctrinizar, ¿sabes? Hacer doctrinas a un pueblo y hacer que un pueblo sí. Y entonces andaba con esa pulver de Laura. Soy admirador, es el primer grupo que tomó las calles no guantamental, con mujeres, vestidas de blanco. Eso es peor que una bomba. Estuve parando el tráfico, las mujeres, y eso a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Y más cuando me enteré lo que sucedió con ella. Y entonces, nada, me rompieron el polvo verde en la calle y entonces me la tatué a Laura. O sea, el polvo verde me lo puedes romper porque me tiene que arrancar la piel. Exactamente. ¿Y a Ojaldo? Exactamente. A Ojaldo lo conocí personalmente. Y ella era una persona que con cinco minutos de hablar con él, tú querías que esa persona fuese tu amigo. Y quince días después de haberlo conocido, en una recesión, pasó esto. ¿Cómo se dice? Lo mataron. Y entonces dije, no, esto no puede quedar impune, ¿no? Y la única forma que yo tenía, cada vez que yo estuviera en cualquier lado, en cualquier galería también, porque hago intervenciones públicas, galerías que hace el Estado, yo me quito del pulver y ellos tienen que consumir a los héroes. Los héroes para mí son los héroes actuales, ¿no? Ya basta de... De los cinco héroes. Sí, de los héroes falsos. Cuba necesita este... Verdadero héroe. Claro. Personas que han luchado pacíficamente, nunca mataron a nadie y sin embargo fueron asesinados. Eso para mí son los héroes más claros que ha tenido ahora mismo en los últimos años en Cuba. Cómo no. Mira, vamos a ir a una breve pausa. Cuando regresemos, no sé qué tienes en ese tatuaje, pero me gustaría, tal vez, curiosear un poco. Y tengo un testimonio de una mujer que era muy revolucionaria, ¿no? Y tú vas a ver ahora, ante la evidencia y la muerte, lo que piensa de Fidel y de Raúl. Es una abuela que le pide ayuda a Fidel y a Raúl, lo tendremos a la vuelta. Yo soy cubana y revolucionario porque vivo en Cuba y nunca me ha querido ir de Cuba porque me encuentro cubana. Pero como soy cubana, necesito la inyección para mi nieta. Muy bien, continuamos aquí con Orlando Gutiérrez y con el sexto. Estaba otro tatuaje que tienes allí, que si no, mucha curiosidad. Era el tax, ¿no? El spray. El spray para hacer graffiti, que dice el sexto. ¿Por qué el sexto? El sexto viene ridiculizando la campaña de los cinco espías, ¿no? Si yo era un héroe, pues el héroe era todo el mundo, ¿no? Por eso estaba por todos lados. Un héroe era un niño, un viejito, éramos todos. Y entonces era eso, por eso era que a ellos le molestaba tanto. ¿Tú eras el sexto héroe? No, no, yo no era. Yo era simplemente el que hacía el graffiti. Un héroe estaba en todos lados, ¿no? Héroe, como creo que hay un rap que dice así, ¿no? De los aldeanos. Sí, sí. Y de Servito el Libre. Y de Servito el Libre que dice, ¿héroes de qué, no? Héroes somos todos los que sale a hacer el pan, etc. Ah, sí, yo lo he visto, cómo no. Cómo no. Ahora, vamos a conocer a esta abuela revolucionaria que tiene un problema personal, ¿no? Cada vez los reclamos en Cuba son más de carácter social. Eso es interesante también. Yo soy la abuela de Susanny, de Susanny Carmenate Guerra. Ella está en el hospital infantil Centro Habana. En estos momentos está en terapia intensiva, pero no tiene recursos para la medicina que le falta a ella. Comandante Fidel le envió este mensaje. Como usted, amante a los niños, y mi nieta Susanny de la Caridad Carmenate, está grave por falta de una inyección que hay en el CIME, que la pueden traer, no han traído esa inyección. Y mi niña todos los días se está poniendo grave. Como amante Raúl, ¿por qué usted no me ayuda también a buscar las inyecciones para mi nieta? Que se me está muriendo. Somos cubanos. Yo con el triunfo de la revolución, yo tenía seis años. Yo soy cubana y revolucionaria porque vivo en Cuba. Y nunca me ha querido ir de Cuba porque me encuentro cubana. No puedo más vivo muriéndome por mi nieta que no tiene cura. No veo que hay una inyección para ella. Y sé que la hay. ¿Por qué no se la buscan y se la llevan? O usted hay que dejarla morir. Y usted cura a los niños de otro país, se cure la mía. Más, manden a buscar la inyección y llévense de allí. Este es un reclamo hecho desde la supuesta revolucionaria. Es lo que me lo hace interesante. Y ella dice una cosa tremenda, ¿no? Pensando hoy en lo de Venezuela. Usted cura a otros niños de otros países, cúreme la mía. No, parece válido. Yo creo que hay una... Yo creo que ese rechazo que estamos viendo al régimen, Juan, es una cosa que ya se siente a todos los niveles de la sociedad cubana en todos los sectores. Y es la duplicidad del discurso. Que ella, identificándose como revolucionaria, lo dice. Ustedes dicen que hacen esto, ¿dónde está esa realidad aquí? Yo no la veo. Y yo creo que para una inmensa mayoría de los cubanos, eso es lo que reclamo. ¿Dónde está tanto discurso, tanta cosa? Y aquí en el día a día seguimos un pueblo oprimido y abyecto en la miseria. Tú, Cacá, que vives en Cuba. Si ese es un sistema que su peor enemigo es la vida diaria, ¿no? Es desmentido por la vida cotidiana. ¿Por qué todavía encontramos gente, no solo que tiene una duplicidad del discurso, sino que parece apoyar el régimen? ¿A uno desde la distancia? Claro, lo que pasa es que es muy difícil divorciarte de lo que tú estás. Has crecido gritando, bien, por el comunismo. Has crecido adoctrinado viendo los periódicos, viendo el televisor, estudiando las carreras con las asignaturas políticas pertinentes. Y es muy difícil. Es como estar con una mujer, digo yo, 20 años y divorciarte de ella. Bueno, me imagino que... Pero tú es una mujer que te impusieron cuando tú... Ya estaba asignada para ti, no es que tú la escogiste. Debe ser difícil. O sea, que el humano es muy... Tiene mucho miedo a las cosas nuevas. Y es sencillo, sabe, como intimidarlo, como diciendo, tú no sabes qué puede hacer más para allá. Entonces, él prefiere bajar la cabeza y estar como está, atreverse a dar el salto. ¿Qué hacer para que la gente pierda ese miedo? Yo creo que el temor al futuro lo utilizan todas las dictaduras. Yo creo que lo único que puede acabar con eso no es vender un futuro alternativo, es vender la confianza de la persona en sí misma. Porque la población cubana lo que le han hecho es quitar la confianza en su capacidad de construir un futuro mejor. Que al cubano le han destruido la autoestima de una forma muy sofisticada. Para poder recuperar ese futuro hay que recuperar el interior de la persona. Por eso este movimiento que plantean estos luchadores dentro de Cuba como Antunes es un movimiento profundamente espiritual. Porque plantea con reconstruirte internamente, tú mismo recuperar tu autoestima y entonces podrás firmarte ante el Estado. Y yo creo que ese es el camino. Hay que recuperar la dignidad propia, el orgullo propio. Por eso Antunes se pone en huelga de hambre. Porque él dice que hay que proyectarles respeto a uno mismo y la capacidad de uno de luchar por los derechos de uno. Y eso es la gran promesa que le hace el pueblo de Cuba en el movimiento de derechos humanos. Y lo peor es que cuando llegas a viejo, lo que te espera, míralo en este video. ¿Cómo se llama usted, señor? José ¿Qué edad tiene José? 84 ¿Usted no recibe pensión ni nada en Cuba? Yo pongo un retiro. 160 pesos ¿160 pesos? ¿Cuánto es eso en CUC? En CUC nada ¿Nada, eh? Cuatro ¿Qué pena, señor? Yo soy igual, yo soy pensionista, no tengo nada, no me he ganado. Entonces tengo que estar mediante para comer. ¿Cómo usted se llama, señora? Caridad Caridad ¿Qué edad tiene Caridad? Yo tengo 80 años ¿80 años? ¿Y a usted nadie le ayuda ni nada? No, no tengo ayuda ni nada ¿Y usted no recibe pensión ni nada? Me la quitaron ¿Te la quitaron? Sí, porque dice que me hacía falta porque yo me escogía limón. ¿Qué edad tiene, Andrés? 71 años ¿71 años? ¿Y usted no cobra pensión del gobierno? 140 pesos, ¿qué es eso? ¿Cuánto es eso en CUC? No, en CUC no, en pesos cubanos. ¿Y ese no le alcanza para comer ni nada? No, que no. ¿Y ese no le alcanza para comer ni nada? No, que no. ¿Y ese no le alcanza para jabón? Sí, porque es sucia. ¿Está sucia? Porque están las frotas de bendiga. Gracias. ¿Qué es lo que está pasando con las pensiones? Que veo cada vez una queja mayor de personas mayores que no tienen ningún tipo de ayuda. No sé si tú desde tu juventud... No, yo tengo un abuelo igual, no tiene nada. No tiene nada. Pero no trabajaron y no había unas pensiones y no había... No la han adaptado a los tiempos. Adaptado, eso es... Tú no sabes qué fue lo que pasó hoy. Te das cuenta de que ellos están siguiendo una mentira y tú estás viendo bien claro el reflejo en ellos. O sea, tú no puedes volver atrás y decir, ¿qué? Si tú no te estás viendo, ¿cómo tú puedes ser capaz de defender eso? Y los viejos todavía tú ves a algunos que defienden. Y es bueno que ellos desgraciadamente vean, ojalá pudieran ver este video, ¿no? En ellos mismos. Para que se la caiga de la... Ese es el mar de la felicidad. No, y esa es la generación que creyó en la revolución. Esa que vimos ahí. Y al final del camino lo que tú dices, mire lo que había al final. Después de creer en este proceso. La mejor parte que creyó honestamente en ese proceso, mire la traición que hubo. Y han terminado su juicio mendigando las calles de la mano. Con el permiso, claro, ahora mismo Arturo está en huelga de hambre. Pero también quiero mandarle un saludo a Coco Fariña, que también fue golpeado. Es miembro del UNPACU. Y yo también soy miembro del UNPACU. La parte ahora reciente, ¿no? También en la publicidad y eso. Y estamos trabajando juntos. Es bueno que existan varios partidos en Cuba para que existan distintas propuestas. Y no exista uno solo. O sea, necesitamos esa pluralidad. Yo creo que la resistencia y el UNPACU se han encontrado en múltiples... Que no son las resistencias, sino un PACU Frente Nacional de Resistencia Cívica. El problema es sacar al régimen del poder y instalar la democracia por la vía no violenta. Algunas de las personas que hablaron con Antunes y yo he estado conversando con ellos y están preocupados porque no va a ser que se muera. O sea, el régimen es útil que se muera Laura Poyán, que se muera Osvaldo Payá, que mueran los líderes, descabezar a los líderes. Yo tengo esa preocupación. Antunes ha pasado momentos muy difíciles y creo que hasta ahora la huelga ha sido exitosa en que ha logrado una plataforma internacional. Que se ha dado a conocer los concursos dentro de Cuba. Yo quisiera que Antunes pasara a otra etapa de lucha. Que la huelga, ya habiendo sido útil, pasara a otro momento. Hay que esperar cuál es la decisión de él. Bueno, vamos a una breve pausa. Regresamos enseguida aquí en El Espejo. No se vayan.